Reunidos en asamblea para seguir con este conflicto en la lucha y viendo cómo seguimos. En el día de la fecha decidimos acá en asamblea con todos los gremios, FEB, SUTEBA y UDOGVA, a realizar una actividad a las 3 de la tarde en la Plaza San Martín, acompañando y apoyando la negociación que se va a hacer en paritarias hoy a esa misma hora. Queremos para ese fin convocar a la mayoría de los docentes que nos apoyan y que están en esta misma lucha, que vayan a esa hora a la plaza para ser mayoría y poder continuar con esta lucha. La idea justamente es convocar a los compañeros, a la comunidad en su conjunto como para también informarles de lo que es la propuesta del gobierno que creo que todos ya la saben más o menos y ver qué es lo que podemos sostener con respecto a lo que los compañeros están en paritarias y ver qué es lo que podemos apoyar y ver la contraoferta del gobierno porque supuestamente hoy se va a... Hoy a las 3 de la tarde está la reunión con el gobierno, ¿no es cierto? También es una charla abierta a la comunidad donde les queremos justamente transmitir no solamente la propuesta del gobierno a partir de ahora, sino lo que venimos recibiendo que se informen en realidad a través nuestro de lo que hemos recibido y de lo que nos falta para poder estar en clases normalmente. Y quería informar porque hemos visto anoche, bueno, eran whatsapp, eran mensajes y hemos visto anoche y hoy que los medios nacionales estaban informando que las clases hoy iniciaban. En realidad... En la provincia de Buenos Aires. Exactamente, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que queremos aclarar era que es jornada de lucha con asambleas y con actividades distritales, por eso nosotros estamos informando lo que vamos a hacer acá, pero no era inicio de clases. Que eso ayudó un poco a confundir a la gente, a los papás y a que la sociedad se enoje un poco con los docentes que no somos culpables porque el comunicado decía que se continuaba con la jornada de lucha y de movilización. Entonces, no era que se iniciaban las clases, eso queríamos aclarar. Perfecto, entonces la invitación es para que todos, padres, alumnos, docentes en Plaza San Martín... Estén acompañando. Estén acompañando. A partir de las 3 de la tarde. Mientras que se negocia la paritaria, ¿no? Exactamente. ¿Qué información tienen? ¿Llegarán a un acuerdo? Según la información que tenemos es que hay una nueva propuesta, pero realmente no se sabe. ¿Qué es superadora la propuesta? Ese es el kit de la cuestión de si realmente es superadora o no la propuesta. Por eso nosotros convocamos a las bases para que justamente, si no es superadora, qué medidas vamos a sostener. ¿Qué medidas esforzamos a sostener? Seguramente en cada entidad se analizará en forma individual, y el día lunes estaremos poniendo en conocimiento a través de los congresos, a través de las atambleas y los plenarios, la decisión de los gremios de volver a clases.